Bienvenidos, estamos en una edición más de Reiniciate PI, como siempre, como todas las tardes, te acompañamos con un montón de novedades en este espacio. En este sentido, como sabés, este es un lugar donde encontrás a maravillosos emprendedores con ideas fantásticas que siempre, pero siempre son muy necesarias. Así que, señoras y señores, bienvenido a este espacio Reiniciate PI. Vamos a estar justamente compartiendo y hablando de cosas sumamente interesantes que a nosotras las mujeres nos encanta. ¿Por qué no ustedes los hombres? Para poder tener algún detalle con la novia, con la señora. Y bueno, es importante también tener en cuenta que los productos son nacionales, hechos con muchísimo, pero muchísimo cariño por sobre todas las cosas. En este sentido, ya nosotros estamos muy contentos de poder compartir con nuestra siguiente invitada, quien justamente nos va a estar hablando un poquitito acerca de este emprendimiento que está desarrollando. Estamos nosotros contentos de recibir a Romina Rodríguez, ella es creadora de Libre Calzados. Bienvenida, Romina. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Hola, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, gracias a vos por estar con nosotros y compartir un poquitito más acerca de lo que es Libre Calzados. Siempre es interesante hablar un poquitito de cómo nace la idea, cómo surge esa chispa de poder arrancar con lo que es este emprendimiento. Sí, Libre nace en agosto del 2020 por una idea mía, una necesidad mía de satisfacer esa parte de mi vida, de mi gran gusto hacia la moda y el diseño. Yo me dedico a otra cosa también, entonces eso era algo que tenía como pendiente. Inicié, como dije, en agosto del año pasado y con mucho temor, pero de a poco me fui animando a lanzar colecciones cápsulas, primero materiales como el eco cuero y después ya me animé a lanzar colecciones hechas de cuero. Importante también conocer un poquitito de todos esos pasitos que fuiste dando. Si bien como mencionaste, una necesidad tuya fue la que te trasladó a poder lograr y estar posicionada ya en este lugar. Muchísimas personas se están beneficiando de esa necesidad, esas ganas, esas energías de poder trasladar esa creatividad y materializarla en un calzado y por supuesto también dar esa armonía al look que siempre viene bien y da ese complemento. Por otra parte, quiero consultarte de cuánto fue esa inversión que tuviste que realizar para poder estar hablando y arrancar básicamente con este proyecto que ya estamos hablando. Bueno, inicialmente la inversión fue de 10 millones de guaraníes, más o menos. Ese dinero utilicé para la adquisición de materiales, para pagar también la mano de obra y también conseguir un local para poder exhibir los productos. Por otra parte, te consulto. Obviamente de manera indirecta siempre hay un impacto sumamente positivo. Se generan empleos a través de esta idea que vos proyectaste. ¿Cuántas personas te están acompañando en este momento? Y aproximadamente me están acompañando 17 personas, 15 personas de manera indirecta en el taller y dos personas con las que trabajo más frecuentemente en cuestiones de venta y de la parte de exhibición de los productos, de los productos, de las redes. Realmente creo que ese fue un punto muy importante para mí porque cuando se empieza a involucrar más gente y ves que la gente también hace sugerencias, la gente sobre todo que está en contacto directo con las clientes, me van diciendo, me preguntaron esto, me piden esto. O sea, se empieza a identificar la necesidad del mercado. Y creo que ese fue el momento hasta ahora más importante del emprendimiento porque realmente, voy a decir una frase muy gastada, pero realmente es como que nos damos cuenta de que todos estamos en el mismo barco y que todos nos beneficiamos de que el producto sea apreciado por la clientela. Asimismo, es importante lo que estás mencionando. Estamos entre todos. Esta es una cadena importantísima de valor. En este sentido, no estás ganando vos. Estamos ganando todas las personas que estamos adquiriendo tu producto porque estás dando esa satisfacción a la necesidad que estábamos buscando y viceversa. Como yo siempre digo, nosotros tenemos lo que ustedes quieren y ustedes tienen lo que nosotros deseamos. Por otra parte, también conocer un poquitito más acerca de la gran variedad de productos que estás teniendo actualmente. Y también, claro, conocer con qué productos arrancaste oficialmente. ¿Te acordás todavía de la primera parte? Sí, el primer producto que diseñé fueron unas chatitas muy clásicas, en color negra, pero a mí siempre me gustó mezclar o arriesgarme un poco con las texturas o los diseños de los materiales. Y entonces opté por usar la gamusa. Después me animé ya a usar animal print. Y ahí me di cuenta que a la gente le gustaba, le gustaba que se ingeniaban para combinar con sus prendas. Y eso fue lo primero. Después llegó la temporada de verano y ahí empecé a diseñar más zapatillas. Pero siempre buscando aportar o ofrecer algún material o algún color que no vea mucho, que no haya visto mucho en el mercado. Eso no quiere decir que esté inventando la rueda, pero sí creo que los calzados se destacan por los materiales y por la mezcla de texturas y de colores. Claro, totalmente innovador lo que estás ofreciendo es siempre ese punto diferenciador, por sobre todas las cosas, es lo que a vos te identifica, lo que le identifica a la marca por sobre las demás. Eso hace que los clientes, obviamente las clientes estén atentas, siempre aguardando a qué novedad te estás teniendo. Por otra parte, conocer cuál es el producto más solicitado en este momento. En este momento el producto más solicitado son las sandalias. Creo que es porque se acercan las fiestas y el verano, y al menos a las mujeres le gustan mucho las sandalias, pero ese es otro punto también. Yo creo que es muy importante escucharle a las mujeres, escuchar las necesidades de las mujeres, observar en qué mundo se mueven, cómo se mueven. Las mujeres ahora estudian, trabajan, viajan, y eso creo que es muy importante, porque yo en mi cabeza me imaginaba que a lo mejor iban a querer tacos más finos, más altos, y me sorprendo bastante al consultar los materiales para cada colección o para cada modelo que va a ser lanzado, y darme cuenta que de repente ahora me solicitaron muchísimos tacos más bajos, 5 centímetros, por ejemplo. ¿Por qué? Supongo que es porque quieren algo que les acompañe durante todo el día. Quieren estar cómodas y tienen vidas muy activas, entonces creo que eso es muy importante, y es muy importante también para mí darme cuenta de ir detectando esas cosas, y haciéndole caso a las clientas. Claro, de esta forma las clientas es como que van codiseñando contigo, te van mirando las ideas para que vos sigas fluyendo. Sí, totalmente, totalmente, y eso es algo que voy logrando gracias a las redes sociales sobre todo. Entonces, cuando tengo alguna duda, o sea, el diseño principal hago yo, pero yo creo que es muy importante escucharle a la gente que está conmigo en el barco, como yo digo, y también a las clientas, sobre todo a las clientas. Y a veces la persona encargada que me ayuda con las ventas me dice, se está pidiendo esto, o me parece que esto se va a vender. A veces la persona que se encarga de fabricar los calzados, de desarrollar el calzado, me dice, mira, no sé, me parece que este brillo se le puede sacar, o esto ya está de más, o hay que agregar esto. Al final yo decido, pero sí, como dije hace rato, es una sensación linda saber que cuento con un equipo de gente que apoya lo que hago, que como dije, fue en un inicio una idea que tuve, una necesidad, un deseo que tuve de hacer, pero que ahora se convirtió en otra cosa. Se fue totalmente para un modelo de negocio, y que hay gente que depende también de eso. Asimismo, sin darte cuenta lo que a vos te gusta, se transformó en algo sumamente importante para otras personas, y por qué no para todas las que están adquiriendo tus productos. Por otra parte, queremos saber cómo está el movimiento actual, qué tal están las chicas, seguramente están ansiosas y preparadas para lo que es este, bueno, fin de año, siempre buscando un look especial para poder acompañar cómo estamos en cuanto a las novedades. Sí, hay mucha ansiedad, es algo que no, yo creo que es algo que uno empieza y no sabe cómo va a terminar, porque lanzo un modelo y automáticamente empiezan las consultas de, vámonos, yo quiero en este color, o yo quiero con este material, o me dicen, quiero las sandalias más altas, más bajas, y sí, yo veo que hay mucha receptividad de parte de la gente, y que la gente se prende y que le gusta, le gusta mucho. Y también lo que busco con la marca es, no solo, o sea, obviamente, sino conectar con la persona y que las clientas sientan que están comprando algo de calidad, algo que represente una inversión, básicamente, porque va a ser un calzado que va a usar mucho tiempo, que le va a acompañar mucho tiempo, un calzado que, no sé si tiene algún problema, va a estar alguien que va a respaldar eso, porque tienen garantía. Entonces, eso creo que es muy importante, eso es lo que busco con eso, y sí, en esta fecha, generalmente, esta es la mejor temporada para las ventas. Y hablando un poquitito de precios, ¿cómo estamos con eso? ¿A partir de cuándo yo ya me llevo un par de calzados de cualquier tipo? O sea, vos comentame la variedad también de precios para tener en cuenta. Bueno, nuestros precios van desde 120.000 moraníes, que están las zapatillas, algunas sandalias, las sandalias rastreras, las tetitas, y van hasta 480.000, que son ya los modelos que llevan materiales más costosos, por eso también los precios son más elevados. También conocer un poquitito, desde tu experiencia, desde que arrancó tu marca a hoy en día, ¿cómo ves el impacto del branding en cuanto a lo que se está logrando? Yo creo que es muy positivo, sí hay que tener mucha paciencia, Sí, mucha paciencia y estar preparado para eso, entender que es algo, que es un proceso, que es un camino, que es lento, pero que también, como dije hace rato, es muy gratificante cuando empiezas a ver los resultados. También conocer un poquitito cuáles son los planes a mediano y largo plazo que ya están manejando. Bueno, el objetivo principal que tengo para largo plazo es contar con un taller propio y multiplicar la cantidad de calzados, de productos, desarrollar una mayor cantidad de colecciones, y a mediano plazo creo que poder exhibir en otras tiendas también, en más tiendas. Para que la gente tenga en cuenta, por supuesto, y quiera de repente mirar las colecciones, queremos saber cuántas colecciones estás teniendo actualmente, obviamente incluyendo las cápsulas, y cómo están en las redes sociales para tener esa métrica y decir, bueno, este quiero yo, este, para poder ir seleccionando ya. Bueno, en las redes sociales estamos como libre-p-y, y actualmente nuestros calzados están expuestos en una tienda heroína, una tienda multimarcas que queda en el barrio Los Laureles, y contamos actualmente con cinco colecciones, entre eco-cuero y cuero. Perfecto, así la gente ya tiene en cuenta, se anticipa, antes de poder mirar un poquitito, para poder ya quedarse con las ganas, y ya mientras que estamos conversando, vos y yo empiezan a buscarles, y por supuesto, a conversar con ustedes. Por otra parte, es importante aclarar que también las personas pueden, de repente, sugerir en cuanto a ciertos modelos, de repente, obviamente, mirar los patálogos, y decirte, bueno, yo me gustaría mandar a hacer de esta forma, le podemos agregar esto, le sacamos lo otro, eso es lo bueno de libre calzados. Sí, totalmente. Como dije hace rato, para mí es muy importante escucharle a la gente, y que la gente colabore, ¿verdad? Que los seguidores y las clientes se sientan libres de expresar, de sugerir, de criticar también, si les parece. Y sí, a lo mejor no vamos a poder satisfacer todos los pedidos, pero sí, en algún futuro, esa es la idea, ¿verdad? De que pueda ser sobrepedido, incluso ahora mucho. De hecho que trabajamos así, pero no tanto ahora. Claro, de a poco uno va a ir creciendo, por supuesto, demasiadas cosas interesantes se van a ir dando por el camino, si bien hace un año prácticamente, tímidamente estaba arrancando, pero hoy en día ya están sobre ruedas, con pedidos, con novedades, con cosas súper buenas. Y en este sentido también, consultarte a vos, ¿qué significó este trayecto de emprender? Bueno, realmente es una aventura. Es un camino, si bien, como dije, muy gratificante, también hay muchas dificultades. Uno en su cabeza cree que va a llegar a tope, pero en el camino se presentan muchas dificultades, muchísimas dificultades. Uno nunca está 100% listo para saber todo y está bien. Es importante reconciliarse con eso, saber que está bien, que yo a lo mejor no voy a ser una experta en redes sociales o una experta en ventas. Pero para eso justamente se forma el equipo y que hay gente que sí tiene ese conocimiento y que esas personas son las que me van a ayudar. Y ese proceso realmente es un proceso muy lindo. Es muy difícil, pero es muy lindo porque es ver crecer de cero un proyecto. Por otra parte, para las personas que están de repente no en Asunción, están en otros lugares, ¿quieren saber también de por ahí si tienen alcance? ¿Ustedes llegan a todo el Paraguay? Sí, sí, llegamos a todo el Paraguay. Solemos tener pedidos del interior también, del interior del país. De hecho que las fábricas, una de las fábricas con las que trabajamos está en San Lorenzo, otra fábrica con la que trabajamos está en Pirayú, otra está en Itaguá y en la central, así es donde están todos los productos, está en San Lorenzo, el lugar de exhibición está en Asunción y hacemos envíos, siempre hacemos envíos. Obviamente, dependiendo de la distancia, tarda un día o dos horas, pero sí, si llegamos a todo el país es cuestión de contactarnos por las redes sociales y coordinamos y ya. Bueno, para las personas que están del otro lado y así como vos, también con un sueño, con un anhelo, con unas ganas de poder emprender, de repente nos están animando y dicen, bueno, ¿será que hago? ¿será que no hago? ¿no tengo tanto capital? ¿Qué le dirías a esa persona que nos está viendo en este momento? Que realmente una de las cosas que a mí me motivó a iniciar este emprendimiento es que ahora gracias a la tecnología, a internet sobre todo, uno tiene mayor acceso a poder informarse, a poder educarse, instruirse, no solo en el área principal del emprendimiento, que en mi caso serían los calzados, que sí, es importante, pero también es importante informarse y aprender sobre negocios, técnicas, de marketing, de todo, y que realmente nunca, uno nunca está 100%, o sea, yo creía también, Ale, cuando iba a iniciar, decía, no, todavía no estoy lista, voy a estudiar más, voy a prepararme más, y sí, eso es muy importante, pero una vez que inicié, me di cuenta de que es muy difícil tener un 100%, que lo importante es dar ese primer paso y que después las cosas se van como acomodando, porque el emprendimiento también, para mí, al menos, es tener esa habilidad de ir resolviendo los problemas y toreando todas las situaciones. Lo más importante siempre va a ser el consejo de una emprendedora para otras emprendedoras, es una forma de crecer, es una forma de ayudarse, de incentivarse, para que se den cuenta que a lo mejor están ya en el momento de emprender, pero no se están animando porque falta ese empujón, y justamente esta conversación se encarga de eso, de ese empujón. Muchísimas gracias, Romina, por este tiempo. Antes de pedirnos, por favor, comentanos cómo encontramos a Libre Calzados en las redes sociales. Sí, van a encontrar arroba, libre, guión bajo, py. Muchísimas gracias, Romina. Éxitos totales, estamos atentos ante cualquier novedad de Libre Calzados, deseamos el mayor de los éxitos, y por supuesto, feliz resto de jornada. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí estuvimos conversando muy amenamente con Romina Rodríguez, ella es creadora de Libre Calzados, ya sabés, de todo el diseño, el color, la magia, la alegría, y las novedades, y por supuesto, esa mano de obra nacional con mucho estilo, vas a encontrar, así que ingresá a su página de las redes sociales para poder ver todas las colecciones que ya está teniendo, que son cinco colecciones, y no que se viene, falta todavía, así que bueno, de esta forma nosotros hacemos el cierre de este espacio, como siempre, agradeciendo tu presencia por sobre todas las cosas, y te invitamos a que sigas en cada uno de los espacios informativos que son múltiples aquí para poder seguir generando toda esa sintonía y sincronía desde Cinco Días TV. Hacemos el cierre desde Reiniciante, y nos encontramos en otra oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!